Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes resolver el problema de la pantalla loca en Android. Bienvenidos a comohacer.com La pantalla loca. Esto es un problema que no es tan frecuente, pero sí le ocurre a algunos teléfonos de Android. Y es básicamente que nuestra pantalla sin tocarla, sin hacer de nada, comienza a moverse descontroladamente, se suben aplicaciones, se bajan íconos, se hace zoom, se vuelve chiquita, se cambia, o sea, se mueve, hace flash, hace scroll, se abren aplicaciones y se vuelven a cerrar y es difícil de controlarlo. Esto puede verse a varios factores físicos. El primero que suena muy tonto es que de pronto la pantalla está muy sucia. Quizás agarraste tu celular con grasa o con alguna salsa, con algo, con una crema, y esto quedó adherido a la pantalla y te está generando un inconveniente con el táctil. Otra opción es que de pronto el vidrio templado o el protector de pantalla que has colocado recientemente sea demasiado grueso y lo que está haciendo es que te está presionando el táctil y generando movimiento sin sentido. Tienen que prestar mucha atención a eso. Recomiendo que usen algo ligero. Adicional a esto, el case o el forro del celular, algunos son demasiado anchos arriba, o sea, como que los arropa, y esto causa toques sensibles en la pantalla y eso puede causar un completo desastre en el táctil y hace movimientos erráticos. Ahora, si descartamos todas estas opciones y el problema ya viene en la parte interna, entonces te voy a enseñar varios truquitos que puedes seguir desde el modo desarrollador para tratar de resolverlo. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Bueno amigos, vamos a irnos a ajustes y van a bajar hasta el final. Acá, miren que ya yo tengo activo el modo desarrollador, pero si ustedes no, entran en acerca del teléfono, información del software y acá en número de compilación van a darle varias veces hasta que se active. Ahora nos vamos atrás y entramos en opciones de desarrollador. Ahora nos vamos atrás y entramos en modo opciones de desarrollador. Vamos a entrar en la barretta de búsqueda y aquí vamos a escribir habilitar y me van a buscar la opción habilitar depuración GPU. Van a ingresar, esto los va a llevar directamente a donde está y lo que van a hacer es activar esta opción. Ya con eso ustedes seguramente van a lograr estabilizar la pantalla. Adicional a esto nos vamos a ir hacia atrás y vamos a buscar en nuestros ajustes la opción de pantalla como tal. Miren que acá la encontramos, vamos a ingresar y abajito vamos a encontrar la opción que dice sensibilidad táctil, que esté activa y la protección frente a toques accidentales. También debemos tener activa esa opción. Por último nos queda chequear en acerca del teléfono si tenemos el último software y si está actualizado o no, porque también podría causarnos problemas. Listo amigos, como ves fue bastante sencillo poder arreglar nuestra pantalla. Déjame en los comentarios cuál era la causa de tu problema y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.